hey muy bien como pueden ver chicos nos encontramos te regreso al canal y en el día de hoy tengo una partida del player 1 battlegrounds acompañado del señor kevin 8 br por cierto tienen su canal en la descripción por si alguno le interesa ver el contenido que está subiendo últimamente pues ahí lo pueden ver así que chicos espero que les guste la partida la partida no es una cosa demasiado interesante pero bueno espero que les guste si quieren más partidas del player 1 dejen su like y hasta el próximo vídeo adiós para amarilla para ver el día las cajitas que están aquí abajo algunos cuantos van unos cuantos para allá así que nos tiramos en esta ciudad 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 cual yo me tiré para otro lado que donde va al punto que cobre te acabo de decir que van tres para allá que nos vayas para allá hay 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 y para atrás y para atrás vente para acá te dije que no fueras para allá que había gente todo de red detectable me cago en dios mío y empezamos lo que me viene para atrás te dije que no fuera para allá donde fuiste para acá para acá 20 acá ya de esas casas lo con eso está ya el diablo para adentro hay como cinco tipos hay adentro lo tenemos estas casas y seguimos para allá y seguimos para abajo y que me maten a pero para allá y me tropecé con cinco aquí va aquí a estas casas acá en esa casa no hay nada una palanca y nada no hay más nada para los días para aquí tiene que haber cosas que siempre hay cosas además que creo que hay alguien aquí cerca de mí que puede ser yo falta lo que esto que ya se ve voy a la puerta que tengo aquí mano aquí no hay nada por ahí aquí tiene que haber no entraba a las casas grandes entran atrás coger la casa grande yo tengo la pequeña y en ese cilindro hay ajíba tiene que haber algo no a veces a veces hay cosas a veces no yo no la voy a jugar le voy a a cogerla ya un sniper papá tiene que haber un arpillo chico que hay tíos mío este con los arpillos también aparecemos que nos quiere este pendengo nos quiere subir por ahí a lo que hay una escalera sí pero no quiero que no puede subir por escalera loco que dice de mano si es de mano no loco puede subir si una escala normal este un set de escalones ay dios santo tú iban a ver yo a subir para allá arriba y en lo que no me deja como el este kit ay dios mío que bien están más poquia mira que hay un cajón por cierto no podemos coger sal de esa casa vamos le vamos para otro lado vamos a otro lado a lo que tenemos un cajón aquí podemos irnos a una ciudad a pochín que otro lado y lo tiramos bien allá y esperamos más para atrás has chido loco no me deja con el esto para dejarme botar el esto caramba fichea siguelo por ahí caminando no pasa absolutamente nada tenemos el vehículo vámonos 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 entonces de aquí vámonos a ver a ver dónde tú estás estoy al frente de la casa vamos 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 estamos en zona vamos a ir a a a jugar a acá no a dónde podemos ir a casca vamos a ir a casca vale me dio un dale 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 voy por aquí con mi mini UCI bien bueno saber que tienes algo para defenderme si veo un tipo voy a correr para que le metas ay 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 Yo solté el acelerado y dije, bueno, si voy a chocar con ellos me voy a morir, mira este gas que hay al frente. Dale, dale. Ese tiene que estar lleno de tiburones. Tranquilo, men, pero vamos a echar un vistacito aquí primero. Vamos aquí y ponemos... ¡Loco, loco, loco! ¿Pasa? Bájate tranquilo, relax, nene, las puertas están cejadas. Estás hecho loco, es que en mi cámara tú chocaste. Ah, chico, ¿qué? ¿Pero qué voy a chocar? Si estoy guiando yo, si estuviste guiando tú, pues sí. Pero yo no. Papá, chocaste. Que choqué, loco, si paré a tres pies de distancia. Chocaste, chocaste, de verdad, te lo digo. ¡Que no! Es que me la vio. Eso sí. Pero una carricolina. Oh, shit, man. Me alegro para que me defiendas porque yo no tengo nada. A ver, esto... No te apagino de aquí. A ver, esto... Hay que quitar esto, porque estamos... ¿Es para acá? Estoy guiando esto, mira. Un chaletito... Un chaletito... Un chaletita... No hay mucho, no hay mucho aquí. Porque acá me basta. Vámonos, vámonos, vámonos a otro sitio. Ah, mira, aquí hay una... Una esta, una SK12K. SKS. Una SKS, ¿sera, no? No, la SK12 se la ha escopetado. Chico, pero si ya tengo aquí la... La minimis que tú sueltaste, que... Ya que yo quiero más, nada. Pero bueno, vámonos para... Vámonos para... Vámonos para... Vámonos. Vámonos. Este no chequean a ver un casco nivel 2. Ponte lo para ti, para eso te lo dejé, porque yo tengo el pelo sexy. Vámonos. Por favor... Vente. No vayas. ¿Dónde está el carro? Acá, acá. Podemos ir a Gatka, ¿quieres ir ahí? Al frente. A Alaska. ¡Gatka! Ay, Dios mío, Alaska este. Esto fue una mala idea, definitivamente. Alaska. Alaska, dice este. ¿Ves alguna puerta abierta? No. Esta velocidad, pues no. Sí, ahí ven una vuelta. Vámonos. Ahora sí choqué. No. Ahora sí choqué. Ahora sí, todo el mundo dijo, ah, por ahí vine yo, mo. Vamos para acá, para las ruinas. Vamos para las ruinas, y vamos a volcarnos. ¡Uy, shit! Soy el conductor, papá. El señor conductor. Pa' dónde vas, pa' dónde vas. Pa' la ruina. Ah, pa' la ruina. Simón. Simón, Simón. Papá, nos llegan a arruinar. Qué chistoso eres, de verdad. Ah, no, no, no vamos a llegar, yo creo. Nos quedamos sin gasolina antes. Ah, puta, no me había fijado que estábamos sin gasolina. Espérate. Cambio de, cambio de planes. Hay que usar la gasolina para quedar lo mejor que podamos en el medio. Lo más que podamos en el medio. Va a estrellarse con un árbol. Estas casitas de aquí me gustan. Estas casitas de ahí al aire están chéveres, loco. Estas de aquí. Vamos a parar el cajón aquí. Si no están lootias, están chéveres. Espérate. Vamos a chequear estas casitas de aquí. Checa por la ventana, que es la mejor manera de saber. Si, estoy mirando por ahí. Se ve bastante tranquila, Inks, por el momento. Están abiertas, cuidado. ¿Están abiertas? Esta puerta está abierta. Está cerrada acá. Ya tengo miedo. Ya. Va a hacer un clase de gritos. Si me llega a salir un... Está pendiente. Ya está, loco. No, esto ya lo lutearon y se fueron. Ya lo lutearon y se fueron. Dices tú. Pero me llega a salir uno, papá. No hay nadie, loco. Silax. Unas botas. Las dejaron. Ay, Dios mío. Este con la jopa de verdad. Qué manía. Mira, hemos visto la de mierda. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos de aquí, vamos de aquí. Vamos de aquí más rápido que... Vamos, vamos, vamos. Vaya, vamos, vaya, vaya. Vamos a echar un vistacito por aquí. En esta zona de acá, a ver si encontramos alguien campeando. Nos vamos a entrar, vamos a mirar por fuera, a ver si tenemos un poquito de suerte. A las ruinas, tú dices. Podemos entrar a la ruina, pero yo estaba pensando en estas casas de aquí. A ver. Que la gente suele cambiar mucho para ahí en esas casitas. Podemos echar un vistacito ahí. Por afuera, a ver si vemos a alguien. Si lutearon... Si lutearon aquellas casas, tienen que haber luteado estas también, así que... O están en eso. O están en eso, por eso. Espérate, espérate, qué es eso. Así que yo estoy chequeando ventanitas. A ver, las puertas cerradas. Yo creo que esto es un buen sitio para campear la gente, así que... Estas casas están luteando, no hay nada. Estoy mirando por las ventanas y no hay absolutamente nada. ¿Tú crees que ya está luteando? Sí, mano. Queda un par de ventas y un par de cosas. Tenemos que entrar a la misma casa juntos. A ver si tenemos un poco de suerte y... A lo mejor tenemos suerte y la gente las pichó, pero no creo. No, la gente las pichó, la gente las pichó. Mira, una AK, una M4 con 60 balas. Esto está sin lutear. Pero yo miro por aquí y no veo nada. Están sin lutear, por lo menos esta, porque mira. Ah, mira, mira un... Un silenciador de SMN. Un silenciador de SMN. Un silenciador de SMN. En mi casa. A ver, a ver, no veo... No te quede mucho aquí, porque estas casas son la perdición. Si, esto, esto las ventanas son unas. Por las ventanas, loco. Prefiero irme a jugar afuera. ¿Vos vas a hacer una flash? Nunca sabes si... No te creas, parece que es chiste, pero yo con una flash mate a un tipo, no veo. vas a la tira y lo flashe tanto que me dio tiempo a recargar curarme y matarle todavía el tipo estaba buscando por donde yo estaba un casco nivel 2 para ti ahí en la quinita donde salimos ahora porque si el nivel de miras que hay una mano nos quedamos por aquí mientras mientras sí pero sí pero lejos de aquí lo mira que hay una que hay una vez seca es así la quiere si tiene uno no si la quieres hay una en el clóset por la ventana por culpa de éste en el baño yo me salgo de la casa lo con esto es una perdición a eso buscarse la muerte rápido y me quedo en el piso velando te glúteas y vamos de ahí vamos a buscar otra zona chéveros que donde podamos estar mirar estas casitas de aquí me gustan más para allá la vista citó la vista de m4 tengo m4 y yo le tengo un aporto pero lo que tengo son 60 balas de la m4 y 80 de la de la usi así que tampoco que tenga mucha pero como yo tengo 30 y 50 está bueno pero no tengo tengo una red dog nada más no tengo también como ayuda mucho nada más cuando se arrastra cosa para que ya pueda mirar el mapa nuestro moderno para el medio podemos jugar por aquí vamos a quedarnos por aquí, vamos a quedarnos por esta zona, yo marqué otra zona y no vayas para allá, yo tengo puntos marcado por el mapa, vamos a quedarnos por aquí arribita echando un vistazo a toda la carretera, oh ahí está la iglesia, podemos ir hasta la iglesia si quieres, ahí hay un carro y un buggy, un jeep y un buggy ahí allá al lado cuidado, ábrete un poquito a ver si lo ves no disparas hasta que lo tengas en vista para dispararlos dos a la vez si, si, si uff, pensaba que había visto el tipo de nada es un fucking mato abajo no se ve nada verdad pero fucking sol no me gusta macho una peldi no, el buggy, el buggy no sirve, el buggy es de los viejos pero el jeep, el... ¿quieres coger el buggy no? digo el buggy no, el buggy sirve el cajón el jeep no no, el jeep no, el jeep es de los de decoración del mapa ¿quieres coger el buggy y irnos de aquí? ¿dónde estamos? estamos en... estamos bien estamos bien, podríamos... nos vamos para un bosque y nos escondemos en el bosque porque aquí estamos... pidiendo un tiro en la frente si podemos chequear aquel almacén allí ¿no? ¿cuál? lo que está aquí ah, dale a ver, a ver si hay algo bueno dale, dale que llevan las ventanas de las casas que puede dar a un compañero ahí con ganas de asesinarnos ah, las casetas ya de la izquierda si, si no, estas de aquí atrás ok nadie vio eso más que toda la gente que vea el video ¿loco viste? es que te... en vez de darle espacio le di un lápiz que tengo aquí en la mesa bueno que ahorita ah, esto está bloqueadito pero no tanto porque dejaron curas y cosas, yo no dejaría eso hay una casa que podemos coger esta casa, quieres coger la casa, una casa parecida a la donde morimos que tu crees ah, esa buena vamos para allá la que afronte de acá ha hecho algo ahí cuando morí hay que tener cuidado por la ventana es lo que hay que hacer es que tienes que ir con la ventana eso es todo lo que hay que hacer sí hay que dejar todas las puertas cerradas y estar pendiente a los sonidos no hay que tener cuidado no hay que tener cuidado que... que abajo estamos peor, loco entro mira mira si te bajan la vida el sitio para curarte es este te curas aquí apuntando para la puerta si te estás curando y ves que se abre la puerta cambia y apunta y él no me está haciendo ni caso ahí veo el cajo voy a subirme al techo voy a subirme al techo se fue, se fue, se fue no, pararon en algún lado ¿tú crees? yo los vi como que irse háblame, aléjate de las ventanas, salte del techo que no se que nos caiga un meteorito de esos simon vamos a esconderme bajo la escalera a ver si no me mato aquí vale tengo conseguido unas SKS arriba en el techo no digo que no tengo más mira pero no nada esa es la mala la mala que tampoco yo conseguía mira pero no pasa nada en verdad vamos a esperar a que pase la business esta la zona roja este y me subo el techo me pongo a mirar estoy por estoy por ponerle esta a la SKS mejor y entonces me quedo con la acá porque la m4 que tengo es la la m4 16 que es la que tiene uuuhu ah ya que es la que tiene la la mira el resto el ironside bueno ah por lo menos que por lo menos pues no es el mejor pero puedes apuntar algo mira para donde se fue el mapa maldita sea loco uff para donde se fue el mapa ah bendito para acá vamos a correr por el pole y nos vamos nos metemos a una casa en zona que tu queres vamos primero a llegar al borde por aquí vamos a llegar al borde si porque macho tiene que estar campeando al borde para ir ahí para llevarse a todo el mundo que intenten cruzar estas corriendo? no hay alguien abajo hay alguien abajo miralo 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 donde? le llevo una en la nalga en serio no lo tumbe? yo le lleve una yo le di una tiene que tener a alguien no? si no no cayo de una y yo no le di tanto así que esta curandose pero puede haber uno cuidado que abrieron una puede haber uno en el otro lado de la casa le sumbo como una flash allá el tipo no creo que le hagas mucho pero creo que el tipo está abajo de la casa nosotros vamos a tener que movernos anyway vamos para allá y le escuchamos un poquito si es que eres que este aqui? vamonos de aqui loco es una sentencia de muerte para aca para el tipo? sí loco como tu brincaste que no me dejas ay ya 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 era el tipo aqui esta aqui esta aqui esta aqui pobre pobre estaba solo estaba solo murio cuidado a nivel 3 tenía necesitas balas de cual necesitas tengo mirar 60 de aca para ti tomará la tira aquí porque no puedo soltar la mano cogerlas del poder del tipo porque no me deja coger la compensador deliciosos amonos de aquí que tenemos son allá próximos con lo que puedas y lo que íbamos de aquí no sé qué está esperando el tipo es como el sartén loco de suerte en salvar porque yo le di 2 con la ristra y le di más que una bala de hoy en el team salió en chispa así que probablemente el sartén le salvó la vida está bien porque esta zona todavía estamos en la torre en la parte de arriba de la torre el tipo no tenía tampoco muy buen equipo tampoco tenía 60 balas de una pero no me disparó ni un tiro loco para el estrés en el 75 alguien disparando con el nip camina suavecito por aquí vamos a coger coger y coger salir de esta zona nos metemos a zona campeamos el gol de la zona ya está loco porque estamos apretado esto está apretando aquí pero de verdad hay un tipo en el techo en aquella en en sureste 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 120 en el techo en el techo sin el techo lo veo y uno detrás de la piedra aquí ah el bol yo le di 2 yo le di 2 mira en el segundo piso aquí también hay otro del cual en la misma casa en la misma casa se tiro ok entró a la casa ayuda están disparando hay uno dentro de la caja todavía tengo uno en el techo y uno detrás de la piedra aquí ah el bol 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 esta ayuda aquí brinco 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 a que son enemigos los tipos esos locos y esperando entramos son enemigos los dos están disparando uno hay uno dentro de la caja todavía y tranquilo me están disparando están disparando de frente me matan me matan me matan me matan donde esta? en la piedra en la... ay mierda no me dejo correr esta en la piedra del... muévete un poquito es que hay dos corriendo loco tengo que curarme un poco ah me la mato esta bien esta bien vamos a ver que hacemos ahora que piedra ahí en esa piedra mano pero es que esta brutal no ver dónde están los tipos siempre campeando es lo mismo siempre este juego es igual loco si nada no se puede hacer hacho como una red que íbamos a hacer tenemos una red necesitábamos una por cuatro para poder ver a la gente si yo no veía ni dónde estaban yo solo se que me estaban disparando pero bueno llegamos a top 16 yo mate a uno tu heriste a otro la hicimos bien chau ¡Gracias!